Tú confías en mí Un canal de mucha bendición Donde vemos muchos hermanos Cantando alabanzas y compartiendo cosas del Señor Para edificarles Y serles de bendición, amén Yo quiero compartirles Una alabanza nueva que hace poco el Señor me daba Para serles de bendición, amén Dice así Necesito que vengas pronto A socorrerme Estoy pasando por el valle de sombra y de muerte La angustia y la tristeza me ha acompañado Constante llanto y bíster de negro mi alma La vida me ha golpeado y me ha herido Y este golpe me ha dejado tirado y caído Necesito con urgencia a mi buen samaritano Necesito con urgencia a mi médico divino Y es por eso que yo le digo al Señor Dame tu mano Dame tu mano Dame tu mano Dame tu mano Ya me levanta mi rabí Dame tu mano Adonai Dame tu mano Dame tu mano Ya me levanta mi rabí Dame tu mano Dame tu mano Dame tu mano Dame tu mano Escucha lo que el Señor te dice Dame tu mano Yo soy tu dios y a través de esta alabanza quiero hablarte No creas que estás solo cruzando este valle Recuerda lo que dice mi palabra En el salmo 23 no te pasa nada Ay que bien Y te sigue diciendo el Señor Recuerda también el salmo 40 ¿Qué dice el Señor? Estás en mi proceso Estás en la prueba Te estoy moldeando Quiero hacer de ti vasija nueva Para que muchos sedientos beban de ella Solo confía en mí Te dice Dios Solo confía en mí Solo confía en mí Ten un poquito de paciencia Dame tu mano Adonai Dame tu mano Elohim Dame tu mano Ya me levanta mi rabí Dame tu mano Adonai Dame tu mano Elohim Dame tu mano Ya me levanta mi rabí Dame tu mano Adonai Dame tu mano Adonai Elohim Dame tu mano Ya me levanta mi rabí Danos tu mano Danos tu mano Señor Más que nunca Danos tu mano 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 En medio de esta tragedia En medio de esta tormenta Por favor te lo pedimos Por favor te lo rogamos Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga